Venimos de una junta de portavoces, entonces, bueno, hasta que no ha terminado no hemos podido acudir. Junta de portavoces que hemos convocado con urgencia el viernes mismo, para ir por la mañana, porque nos llegó finalmente el requerimiento del juez para el tema del concurso de Isniace. Saben todos ustedes que el Ayuntamiento de Torravega es un acreedor más de Isniace. Isniace nos debe dinero por diversos impuestos, diversas tasas, y por ello debemos responder a la propuesta de convenio que se nos hace, y lo tenemos que hacer antes del 20 de marzo. Dado que mañana tenemos el pleno ordinario del mes de febrero, aunque ya estemos en marzo, la idea inicial del equipo de gobierno había sido llevar mañana ya la propuesta de qué hace el Ayuntamiento de Torravega respecto al convenio de Isniace. Tras una más larga de lo esperado junta de portavoces, en la que, bueno, pues también entendiendo en cierta manera al resto de grupos municipales que dicen que, bueno, que la toma de decisión para mañana mismo puede ser demasiado acelerada, demasiado deprisa, que necesitan más información y más tiempo, pues bueno, estamos valorando, hemos valorado en esa junta de portavoces que, aunque el equipo de gobierno tiene clara, más o menos, la postura que vamos a mantener respecto a este convenio de Isniace, sí que probablemente, en vez de llevarlo mañana con esa urgencia, dada la petición de los otros partidos políticos, pues seguramente lo llevemos a un pleno extraordinario siempre antes del 20 de marzo, como no puede ser de otra manera. En cuanto un poco a la postura que tenemos el equipo de gobierno y a las posibilidades que se nos dan, y sobre todo, analizado los informes jurídicos, técnicos, que tienen que avalar cualquier decisión que tomemos, saben ustedes que hay dos tipos de créditos, que son los créditos privilegiados y los ordinarios de los privilegiados. No nos podemos adherir al convenio, porque es, bueno, una deuda que tenemos viva, una deuda que son, además, créditos con garantías, con avales, y en los ordinarios, sí que es donde tenemos que tomar la decisión, que habría tres opciones. Una sería la quita del 50% y se empezaría a pagar al tercer año después de estar aprobado el convenio. Otra sería la quita del 90%, comenzándose a pagar a partir también del tercer año desde que se aprobó el convenio. Y la última sería acogerse a los préstamos participativos. Eso sería casi ser como accionistas, digamos, de Isniace, y dependeríamos del beneficio de la empresa y de la rentabilidad de la empresa para empezar a cobrar. Ahí no habría ninguna quita, ahí cobraríamos el 100%, pero vinculado, lógicamente, a ese futuro y a esa rentabilidad de la empresa. La idea del equipo de gobierno es facilitar en todo lo posible que la empresa Isniace vuelva a abrirse, vuelva a estar en Torralavega con los más de 300 trabajadores, y entendemos que la fórmula mejor y más factible para ellos y también para todos los torravaguenses, porque no nos olvidemos que el dinero es de todos los torravaguenses, sería la tercera vía, que es convertir la deuda que Isniace tiene con nosotros en préstamos participativos. Pero ya digo que esa es la idea del equipo de gobierno, pero creo que es un tema tan importante que por eso hemos hecho junto a los portavoces y por eso vamos a dar también al resto de partidos políticos un poco más de tiempo, si no lo tienen claro, porque creemos que es importante que todos nos podamos pronunciar claramente sobre ello. De cierta forma creemos que hay que rentabilizar o compatibilizar, perdón, compatibilizar el interés público de los ciudadanos, la buena administración de los recursos con el interés de la empresa, pero creemos que también los pasos que este ayuntamiento ha ido dando a lo largo de todos los meses con esa declaración de tener un interés prevalente, de ser una empresa absolutamente importante y trascendente para la ciudad, para la comarca del Besaya y para Cantabria, apostamos y seguimos apoyando el futuro de la empresa Isniace. Desde el equipo de gobierno sí que mantenemos ese criterio, vamos a ver que se definan de una manera clara los informes técnicos, pero desde luego, como ha dicho la alcaldesa, nuestro criterio, nuestro punto de vista, es en esos créditos ordinarios optar por los préstamos participativos o créditos participativos. Damos una continuidad a Isniace, coincidimos también en ese punto de vista con las opciones que han hecho, que han realizado los trabajadores y queremos mandar también un mensaje de continuidad para la empresa. Creo que eso es también una parte que desde el Ayuntamiento de Torralavega, desde este equipo de gobierno, Partido Regionalista, Partido Socialista, debemos dejar meridianamente claro. Y además, absolutamente dentro de la normativa legal que establece todas estas opciones. La idea es que nos vamos a abstener en esa propuesta de convenio respecto a los créditos privilegiados. No nos pronunciamos ahora, seguimos defendiendo esas garantías que de por sí tienen ese tipo de créditos. Mantenemos incluso la autonomía en cuanto al cobro de todas esas cantidades. Y una vez que se apruebe el convenio, recuperamos un poco todas las facultades que como administración tenemos respecto a los administrados. Y esa es un poco, división entre créditos ordinarios, créditos privilegiados, y una apuesta clara y contundente por el mantenimiento de la empresa y por salvaguardando los intereses de los ciudadanos favorecer que esa actividad tenga un futuro como desde aquí se ha estado manteniendo. Todavía no es algo que está absolutamente cerrado porque hay unos impuestos del IAE que se refieren a la empresa Viscocel y Celtec que se han calificado como ordinarios, que nosotros consideramos que son privilegiados y que tienen que acabar de definirse. Es cierto que hay algunos que están todavía en vía judicial el hecho de que sean de un tipo o bien de otro, pero sí que es verdad que los privilegiados es bastante más cantidad que los ordinarios. Los ordinarios es más casi de agua, algo de IAE y tal, y serían casi alrededor de 300.000 euros aproximadamente. Sin embargo, los otros andarían al entorno a más de un millón de euros. Los otros andarían al entorno a más de un millón de euros.